Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida a este programa tan especial que con tanto cariño hemos preparado para todos ustedes. Hoy nos unimos todas las producciones de este canal para darles lo mejor a ustedes, pero obviamente yo les quiero presentar a mi compañera Laura. Lau, ¿cómo estás? Hola Kelly, súper bien. Bueno, como tú dices, hoy tenemos un programa súper especial. Hoy nos hemos unido todos con muchas fuerzas, con programas muy especiales, en especial invitados muy especiales. Hoy vamos a tener emprendedores, deportistas, cantantes. Mejor dicho, hoy hay de todo para que ustedes aprendan. Y bueno, por ahí les tenemos unas sorpresitas. Como tú dices, celebrando mes de amor y amistad, ya finalizando, pero espero que se disfruten muchísimo el día de hoy nuestro programa. Así es, hoy el programa va a estar súper variado, tendremos mucho talento, muchos invitados con demasiado talento, que yo sé que el programa se lo van a disfrutar demasiado. Y bueno, para dar inicio a este especial, vamos a darle paso a una nota de nuestro programa Hermano Brújula Urbana, de un artista muy talentoso, así que bueno, le damos paso a esta nota. Hola, ¿qué tal familia? Les cuento que el día de hoy me encuentro con este súper artista. Aquí tenemos a Dani Maro, que nos va a venir a contar un poquito sobre su último sencillo al avión, y su último álbum, que está compuesto por alrededor de 12 canciones. Pero bueno, aquí Dani nos va a venir a contar un poquito cómo es esta composición, cómo le fue al grabar el video de su último sencillo, y pues va a venir a contar un poquito sobre su carrera musical. Dani, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Pura vida, como decimos en mi país. Muchas gracias por invitarme. Bueno Dani, cuéntanos un poquito de por qué decidiste incursionarte en el medio de la música. Uy, yo desde pequeño siempre traveseaba, digo yo, la escritura, me gustaba mucho. Estoy hablando de que tenía 10 años y le cambiaba a las canciones de la iglesia, les cambiaba la letra y escribía canciones de amor. Mi mamá cantaba en el coro de la iglesia, entonces no sé por qué me daba por eso. O sea, ¿qué se puede decir? Que va como por tu familia. Sí, 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 mi mamá cantaba, le gustaba mucho, cantaba muy bonito. Pero yo lo que hacía era componer, la verdad, o sea, componer decía uno, ¿verdad? Pero lo que hacía era cambiar letras con melodías del corito de la iglesia, eso es lo que hacía. Más o menos así empezó Dani Maru y jamás pensé que iba a llegar a ser algo que luego se convertiría en una profesión y demás. Pero digamos que por ahí va la cosa. Guau. ¿Y cómo fue más o menos el apoyo por parte de tus familiares? Uy, mi mamá siempre quiso que tuviera algo estable. Y de hecho, en el 2018 renuncié a lo que era mi trabajo de oficina. Pero no renuncié porque ya voy a dejar todo tirado o algo así, sino porque mi mamá es enferma de cáncer. En el 2000, iba a ser 16, fallece en el 2017. Y ella me deja una carta donde me dice que no me olvide de mis hermanos cuando está en la cima y ellos me necesiten. Y yo prestaba atención y yo decía, la cima no es el edificio donde trabajo. Ella sabía que me gustaba la música. Sin embargo, la música es un... Impulso. Pues sí, y hay que meterle mucho, mucho amor, mucha pasión, paciencia, constancia. No es tan fácil. Entonces, ella estaba asustada, obviamente, pero con sus palabras escritas en una carta me dijo, hey, usted va a estar en la cima. Nada más no se olvide de sus hermanos. Y yo decidí dejarme trabajo y ahí fue donde vine a Medellín por primera vez. Aquí vine a trabajar con el productor de Balvin, con Mosty. Él me abrió las puertas para grabar y me dijo algo muy puntual, como su esencia, porque la gente lo va a escuchar. Y estaba contando ahora en otro medio que andaba, que al final viví en La Ceja, allá arriba. Y me tatué me tatué el mapita de La Ceja porque fue un lugar muy importante para mí. Creo que ahí empezó la esencia de Animaru, en eso. Porque yo digo, cualquiera escribe, digamos, rimas. Pero algo con sentido, que toque el corazón de la gente, eso tiene, o sea, tiene, hay que tener algo más que solo rimas. Pero ahí voy, eso es. O sea, que se puede decir que tu chispa es contagiar a las demás personas del amor hacia las canciones. Sí, sí, sí. Yo siento que una canción, no sé, Alejandro Sanz lo decía, si alguien se puede morir de amor, una canción puede matar a alguien. Y es cierto, digamos, yo soy ese. Escribe lo que vive y lo que otros viven. Ahí, para mí es lo más bonito. No solo cantar, sino también esa parte. Disculpir lo que uno siente. Claro, porque eso es como la parte bonita de las canciones. O sea, podemos expresar todo lo que nosotros sentimos y podemos transmitírselo a las demás personas. Total, totalmente. Bueno, cuéntenos entonces ya de tu álbum Al Avión. Cuéntenos de cuántas canciones alrededor se componen. Ok, Al Avión está compuesto de canciones. La primera es con la que despega, digamos, el avión. Y es la canción que le da mi hijo. Se llama Samu, la canción. Así se llama mi hijo. Y comienza con una grabación que hago justo estando aquí en Beijing. Cuando puse a grabar el celular mientras la llamada estaba corriendo. Y él me dice, papá, baja allá. Y yo como, baja allá. Y yo, ¿por qué? ¿A dónde está papá? Me dice, al avión. Él lo que pensaba es que yo estaba hablando, que yo siempre le decía que estaba en el avión, que estaba, pues, según yo es como de forma simple decirle que no estoy. Y le iba a traer un juguete, que le iba a traer algo. Entonces, para que no llorara, era como algo así. Entonces, en mi parecer, este álbum inicia con una canción muy sentimental como esa. Y va despegando y tomando altura con canciones como Vueltas, que es una balada. Hay varios reguetones. Hay un bolero ranchero. Hay trapsitos, digamos, como con rap. Y termina y finaliza con una canción suave también, que se llama Real, que es mi historia de vida. Entonces, por ahí van las cosas. O sea, que se puede decir que este álbum está compuesto por un sinnúmero de canciones crossover, en donde vamos a deleitarnos ahorita incluso. Dani nos va a cantar un poquitico para que sepamos de qué se trata este álbum, con qué nos vamos a sorprender y, pues, así disfrutarlo en cada momento que lo escuchemos. Va, perfecto. Dice. Más o menos algo así. Y entonces ya saben más o menos de qué se trata este álbum y, pues, obviamente para que lo disfruten. Lo escuchen un poquito, lo escuchen en cualquier momento y, pues, así siempre te dan a Dani Maro. Bueno, Dani, cuéntanos qué se viene para ti en un futuro. Ok. Este álbum que grabé es el primer álbum que yo lanzo. Pero hay un segundo álbum que grabé con Wayne, que es el productor de Fate. Lo grabamos en Miami. Y, dicho sea de paso, Wayne ha sido la persona que más me ha dado la mano, que ha creído mucho en mí y lo cual le mando un saludo, que ojalá le llegue por ahí. Porque este segundo álbum lo hemos trabajado con mucho amor. Es aún más profesional, es aún con más horas de grabación, es aún más grande. Y ahí sí viene un poco de reggaetón y también está un poquito variado, pero viene un poquito más de ese reggaetón que le dicen como perreíto intenso, que le dicen aquí. Pero sí, aprendí mucho. Ese álbum está, es algo que espero, que anhelo, que salga muy pronto. Entonces, para que estén pendientes por ahí. Así es, estén pendientes de todas las plataformas de Dani para que nos cuentes. Entonces, por sencillo, gol de Dani, ¿cómo se pronuncia? Sí, sí, gol del Dani. A mí me gusta mucho el fútbol y a veces el partido va 0-0 y alguien hace el gol al último momento y ese es el gol del Dani, digamos. ¿Qué pasa con esta canción? Yo escribo el tema porque en algún momento me pasó una experiencia de que yo quería darlo todo con esa persona y metió a jugar a este, metió a jugar al otro y a mí me dejó en la banca. Entonces, yo escribo, yo era el gol del gané, pero me dejaste en banca y si no juego te hago falta. Explico, es como mi forma de decir, ey, usted me dejó ahí sentado. Aquí le dicen como chupando banca, algo así. Pero sí, más o menos así nace este tema y es un despecho, pero también a la hora que lo escribimos le agregamos como un danza ahí para que se sintiera medio alegre el despecho, digamos. Por ahí baja la cosa. Sí. ¿Y cómo fue el momento de la producción de este video? Uy, en realidad el álbum tiene video cada canción, o sea, son 12 videos y a la hora de grabar cada uno de ellos puedo decir que fue muy bonito porque nadie se esperaba como que saquemos video a cada canción, pero yo quería hacerlo con mucho amor para todas las personas que me han seguido hasta el momento y las que vienen de que supieran de que quiero meterle mucho, mucha pasión y que vean un poquito de lo que soy yo en realidad. Y bueno, creo que fue una experiencia muy linda. Fueron creo que como 8 horas de grabación, 12 videos. Entonces fue una locura. Uy, pero entonces como tú dices, le metiste mucha pasión y este álbum está con mucho amor. Con mucho amor, mucha sinceridad, está muy bueno, sé que les va a gustar. Así es. Y bueno, Dani, entonces ya para finalizar, coméntanos qué futuros eventos se vienen para ti, conciertos, para que todos nuestros televidentes sepan. Ok, ok. Bueno, gente, por ahí voy a estar. Ahorita es la última gira de Ari Yankee y voy a estar abriendo el concierto allá en Costa Rica. Wow. Hay varias fechas también, pero esta para mí es la más importante y como les digo, el segundo álbum es como el bebé chineado. Yo digo que cuando eso salga tal vez voy a poder cambiar un poquito pues la vida de mis familiares, la vida de la gente que tengo cerca, porque ha sido todo un proceso muy duro, pero este otro álbum viene, viene, ya ya varias gente lo ha visto y allá, digamos, en Miami. Entonces yo digo que todo está en manos de Dios y de ahí que la gente lo espere, ojalá. Así es, y gracias a este álbum se van a poder cumplir todos esos sueños que en algún momento escribiste. Así es, así es, así es. Muchas gracias. Bueno, Dani, entonces ya para despedirnos, recuérdanos tus redes sociales y pues despídenos con una canción. Ok, ok. Dani Maro CR en todas las plataformas digitales. Vean los videos, gente, están muy buenos, están súper, súper lindos. Y bueno, esta canción se la hice a mi hijo y con esta empieza el álbum y más o menos dice así, dice Yo escribo lo que canto, he vivido tanto, he nadado por el sueño en mi propio llanto Ausente ya son meses mientras mi hijo crece, la inexperiencia llevo y mil estupideces Me ve que me paso montado en los aviones, como le explico que no son mis vacaciones Le llevo mi música a par de productores, me han dicho que tienen mejores condiciones Y solo Dios sabrá si se me da o si fue mi ansiedad, lo voy a lograr Uy, así es, Dani va a lograr todo lo que se propone y obviamente la vas a romper en ese concierto. Uy, amén, amén, muchas gracias de verdad y muy feliz de estar aquí, gracias por abrirme las puertas. A ti por haber venido. Entonces, bueno familia, aquí les recuerdo que tuvimos a Dani Maro que nos estuvo deleitando un poquito con sus canciones y nos estuvo contando un poquito de su carrera profesional. Hasta luego. Bueno y les cuento que como estamos terminando este mes de amor y amistad con toda, el día hoy tenemos una invitada súper especial, muy talentosa y una emprendedora súper teza Ella es Katherine Loaiza. Katherine, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Mil gracias a ustedes por la invitación. Súper ansiosa de venir y súper agradecida. No, nosotros estamos súper felices de que estés acá compartiendo con nosotros y bueno yo quiero que vean el set tan precioso que tenemos. Miren este espectáculo, súper decorado como les contamos al inicio, tenemos un especial, nos unimos todos nuestros programas, entonces bueno, esto es para divertirnos el día de hoy. Bueno Katherine, para conversar un poquito cuéntanos cómo iniciaste en este mundo del emprendimiento, de las decoraciones, cómo surgió todo esto. Bueno, el Globos y Creaciones Cate, que es mi página de Instagram, nació a partir de la pandemia. En la pandemia, bueno, yo ya tenía un conocimiento empírico de todas las decoraciones en bombas, los Globos, mi mamá es la mejor de todas, decora desde que yo tengo memoria, yo creo, entonces digamos que ha sido un negocio familiar. Pero a partir de la pandemia, entonces ya las celebraciones eran en casa, entonces la gente no se iba a un restaurante o a una discoteca, sino que querían tener la celebración en casa. Entonces yo creé la aplicación con todos los protocolos de seguridad, todo el mundo me llamaba, entonces a partir de ahí y nació el emprendimiento. ¡Qué tesa! Bueno, antes de seguirle por acá haciendo preguntas a Cate, yo sí les quiero contar que hoy estamos también con otro de los presentadores de nuestros programas de hermanos como contadorita Kelly, él es Juan Juan, bienvenido a en su parche por este ladito. Bueno, gracias, gracias, estamos conectados aquí en el parche y gracias pues por la invitación, tenemos una tardita aquí a Mena porque está lloviendo en la ciudad de Medellín, gracias por la invitación y gracias por las compañeras también del canal. Perfecto, gracias a ti Juan por estar con nosotras. Bueno, continuamos con las preguntas a Cate, Cate, ¿cómo ha influido en tu vida el hecho de emprender? ¿Cómo fue ese inicio de emprendimiento? Bueno, yo creo que como todos los emprendedores, esto es prueba y error, prueba y error, entonces no es solamente la retribución monetaria, sino el crecimiento personal que le da pues a uno, a sus familiares, el aprender, o sea, el sacar lo mejor de cada aprendizaje, realmente yo creo que los emprendedores tenemos en mil frustraciones, perdemos tiempo, perdemos plata, nos pasa en mil situaciones, pero lo importante es sacar lo mejor, lo mejor de cada situación, entonces ha influido en mi crecimiento personal un montón, en tener mayor tolerancia a la frustración, aunque no me gusta esa palabra, pero sí como un crecimiento personal, en lo que yo como emprendedora tengo que mejorar, como hija, como hermana, como pareja. Super. Cuéntanos cuál es tu rol dentro de la empresa, o sea, tú tienes un equipo detrás tuyo o tú solita te encargas de todo por el momento, cuéntanos. Bueno, eso depende mucho, digamos que la cara principal de Globos y Creaciones soy yo, pero dependiendo del evento, de los proyectos que tan grande sea, pues ya tercerizo, ¿sí? Claro. En ese momento tengo dos personas de planta, que es un auxiliar que me ayuda con todo, también es todera, y un chico de logística que es el que nos hace los envíos, el que nos hace las compras al por mayor, el que nos hace todo y ya dependiendo de los proyectos, por ejemplo, matrimonios, que ya requieren mucho personal, ya así lo tercerizo. Cate, ¿cuál es la mejor recomendación? Pues uno como hombre, como a veces no tiene tan bueno para la manualidad, es. Y uno siempre pues dice, ah, ¿cómo hago para hacer el detalle? ¿De pronto usted asesora amigos o así para entregar el detalle? ¿O ellos mismos hacen sus decoraciones para entregarle a los detalles a las personas que querían? Bueno, mi mejor recomendación, arroba globos y creaciones, Cate. Pero, no, claro que sí, por ejemplo, en mi página, hablando en serio, doy muchos tips, entonces ahí enseño cómo voy a hacer las bombas. Por ejemplo, uno como hombre para hacer ese no es capaz. Ah, el telocito súper fácil, por ejemplo, ese tiene unos globos en corazón y lo que se hace en la parte de abajo es que se les pone un granulito que venden, donde venden las bombas y eso es súper fácil. Imagínate llegar a la novia con eso. O sea, solo es inflar la bombita, ponerle el granulito. El granulito y ya la bomba te hace el espectáculo. Y queda hermoso. Igual también hay, pues ya ahí en este momento hay muchas cosas como para hacerlo más fácil. Antes era más difícil, por ejemplo, antes las bombas tenían que ser todas del mismo tamaño, ya eso no sé, ya eso pasó de moda. Y en este momento lo que se está usando es bombas de diferentes tamaños, entonces si te queda de diferentes tamaños no es ningún pecado. Ah, bueno, porque a veces uno como hombre siempre dice, el detalle siempre uno trata, aunque no es más frío, pero sí. Súper. Bueno, Cate, ¿cuál es el nivel de dificultad para realizar estas decoraciones tan bonitas? Porque, o sea, yo quiero que vean el set del día de hoy, está espectacular. Como ella dice, son cosas que llaman mucho la atención, pero entonces yo sí quiero saber cuánto te demoras, qué nivel de dificultad tiene. ¿Tú de pronto tienes a alguien que te ayude con ciertas cosas o todo lo haces tú sola? Bueno, también depende pues como mucho del nivel, por ejemplo, los cumpleaños que requieren tanto detalle, esos sí tienen un nivel de dificultad un poquito más alto. Por ejemplo, los, hay salones, me han tocado salones muy grandes donde uno pone un arco y eso no se nota. Entonces, yo voy con un tiempo de dos horas a hacer una decoración y mentiras que soy yo cuatro horas, pero es porque el salón es gigante y no se ve. Entonces, depende mucho pues como del espacio. Y la dificultad, yo pues he estado asesorándome constantemente, estoy pues como con las nuevas tendencias que hay, ya las cosas son muy fáciles de hacer realmente, es como más de el amor y la pasión que yo le tengo a mi negocio. Claro. Bueno, Cate, cuéntanos, ¿cómo es el manejo que le das a las redes sociales actualmente? Pues sabemos como que las redes sociales para los emprendedores son una herramienta súper importante. ¿Cómo es el manejo que le das y cómo han influido como en el crecimiento de tu emprendimiento y en el reconocimiento que tienes actualmente? Bueno, las redes sociales son un súper canal de comunicación. Realmente cuando yo inicié, inicié con 100 seguidores, pero a medida que fui publicando información, publicando tips, contestar los mensajes, contestar los comentarios, todo lo hago yo realmente, redes sociales las manejo yo. También trato de que cuando esté haciendo alguna decoración, como hacer el paso a paso. Entonces, cuando tengo los globitos en el piso, cuando los estoy amarrando y cuando ya está armado del todo, entonces la gente como que sigue todo el paso a paso y se identifica. Entonces, dicen, ay no, es hablar al mar cuatro globos. Entonces, eso me ha ayudado un montón. ¿Por qué? O sea, que conseguir, o sea, que conseguir es muy fácil todas estas cosas. Es como el diseño o la decoración que es lo que más difícil. Sí, por ejemplo, digamos que yo trato de darle también a la persona la libertad de que me puede decir esto me gusta, no me gusta. Yo le doy ideas, pero trato de darle la libertad. Pero realmente dejar también que yo como artista que me considero creadora de mis globos, dejar que me fluya la creatividad. Entonces, eso es como algo que me ayuda mucho en redes, como mostrar cómo lo hago y la gente cuando ve el resultado final dice, ay no, súper, súper chévere. No, y pasa mucho que uno cuando ve el resultado, lo que estábamos diciendo ahorita, cuando uno ve el resultado, uno cree que es súper difícil. Pero si tú muestras el proceso y das a conocer que en realidad es algo súper sencillo, entonces la gente se va a animar más, como a llevar a cabo todo. No, pero saben también que pasa mucho que uno se hace el que sabe y uno compra los materiales y uno dice, no, no, yo voy a hacerle igualito. Y pasa de que, no, no sale, yo lo he hecho y no. Sí, uno ve las cosas, uno ve siempre como las flores en la placita, uno dice, yo y capaz, y no hacerlo. Y le toma la foto y no es igual. Por eso, por eso para todo hay un profesional que hace las cosas divinas. Yo he estado estudiando un montón y hay cosas que uno, a mí también me pasa, que yo las veo en redes y yo digo, ah, eso es tan fácil. Cuando me voy a intentarlo en el tiempo... ¿Y si le queda igual? No. Al tercer intento me queda igual. Terrible y no, y no estoy pasando pena. Cate, bueno, ahora pasemos un poquito al tema del emprendimiento. Danos unos tipsitos para todas las personas que de pronto nos están viendo en estos momentos y quieren emprender así como tú. Yo he visto mucho personas que van en esa industria, como las tiendas de sentimientos, decoraciones, cosas así. ¿Qué les recomiendas para que no decaigan ante la primera adversidad o ante el primer cancelamiento de un regalito, algo así? ¿Qué les recomiendas? Ay, perseverancia. Yo creo que a veces suena muy cliché, pero es realmente lo único. Y la disciplina. A mí me han pasado de verdad tantas cosas que yo digo, Dios mío, en realidad no sé qué voy a sacar de esto, pero voy a terminarlo. Y me han sacado... O sea, realmente yo creo que a partir de la disciplina y uno levantarse todos los días con amor y pasión por lo que va a hacer, es lo que a uno le permite como avanzar. No es fallecer, sacar lo mejor de cada dificultad que uno pueda tener. Ay, qué chévere. Cate, Jack, para ir finalizando, cuéntanos qué planes tienes para tu empresa, para tu emprendimiento, qué proyectos tienes a futuro, piensas expandirte más, cuéntanos. Bueno, en este momento tenemos un gran proyecto, le estamos poniendo toda el alma y es que me han preguntado mucho por redes sociales si doy clases o si doy cursos. Entonces, le estamos apostando a eso, lo estamos como cementando por módulos, porque no es solamente comprar las bombas e irlo a hacer, sino la técnica que tiene para que no se eleve, para que se mantengan el piso, para que no se reviente, que botarle agua, aire. Entonces, eso es lo que le estamos apostando en este momento, a los cursos y eso es lo que se viene para Globos y Creaciones. No, qué espectáculo. Bueno, Cate, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado, pero antes compártenos tus redes sociales, donde la gente puede saber más de ti, puede contactarte. Bueno, claro que sí. En Instagram estoy como Globos y Creaciones guión bajo Cate, en Facebook también, Globos y Creaciones guión bajo Cate y en TikTok, que es donde más estoy montando los tips para los que quieran aprender. Muy bacana, cierto. También Globos y Creaciones guión bajo Cate, por allá los espero. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Cate. Ay, gracias, muchas gracias Cate por esas cositas tan lindas que nos traje este el día de hoy y bueno, por haber compartido contigo a todos nuestros televidentes. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos. El Club Rotario Envigado los invita a participar de nuestro Bazar del Usado, que será realizado en noviembre 16, 17 y 18, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerden que es una invitación muy especial para todos los envigadeños, inclusive para todas las personas que nos están viendo del área metropolitana, que vengan y nos acompañen al Bazar del Usado. No se arrepentirán. ¡Suscríbete al canal! Me encanta recibir el cariño de la gente y al igual que el fútbol, lo disfruto. Por eso me gusta venir a Niñolandia, porque más que un detalle para regalar, encuentro el cariño para brindar. Ven a Niñolandia, el supermárquez del regalo, donde encuentra fácilmente de todo y a los mejores precios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta recibir el cariño de la gente y al igual que el fútbol, lo disfruto. Por eso me gusta venir a Niñolandia, porque más que un detalle para regalar, encuentro el cariño para brindar. Ven a Niñolandia, el supermárquez del regalo, donde encuentra fácilmente de todo y a los mejores precios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como les veníamos contando anteriormente, el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, entre ellos artistas, pero por acá está con nosotras el día de hoy un empresario. Él es Jairo León, honorario presidente del Club Tropical. Don Jairo, bienvenido por acá a nuestro programa. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Me encuentro muy bien y muy satisfecho que me hayan invitado a su programa. Perfecto. Don Jairo, nosotros sí queremos saber cómo fueron los inicios del proyecto del Club Tropical. El club nació hace 31 años. Era una finca de recreo de una familia de Medellín, a la cual iban cada ocho días los amigos. ¿A qué iban? A beber y a comer de cuenta al dueño. Sí, a montar, a ver cómo caía el agua. Correcto. Entonces uno de esos invitados le sugerió al dueño, ¿por qué no creamos una corporación y un club? Para que toda la gente que venga acá, pues, consuma. Y así nació la Corporación Antioquia Tropical Club, que es una entidad sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede repartir utilidades cuando las tiene. Las tiene que reinvertir en mejoras de sus servicios. El club está situado a 21 kilómetros de Medellín. Muy fácil llegar a él. Si no tiene vehículo particular, coge el metro, se baja en la estación Niquilla, ahí ya aborda un bus integrado a Barbosa, y más o menos a kilómetros en medio del Parque de las Aguas, en sentido norte-sur, se encuentra el ingreso del club. Genial. Señor Jairo, cuéntenos, estuvimos viendo un bambuco titulado El Carriel, ¿cierto? ¿En qué se inspiraron para crearlo y cómo surge este bambuco? Bueno, el bambuco sí es del maestro González, no es nuestro, pues, son compositores que ya fallecieron. Ok. Porque nosotros, como representamos la antioqueñidad, si usted llega al club, a la entrada del club, usted lo que es primero es un amante de un antioqueño, y al lado la bandera de Antioquia. Y para complementar, entonces tenemos un carril que nosotros creemos es el más grande del mundo, estamos haciendo los trámites para que lo declaren así, que es un carril que mide unos días, unos días por unos veinte, más o menos. Entonces es un carril bastante grande. Sí, es bastante grande, genial. Ahí en pantalla estamos viendo algunas imágenes. En sus treinta y un años, me imagino que usted ya hace parte, la mayoría del club, ¿cierto? En ese proceso, ¿cómo ha sido de pronto la gente que ha llegado o que puede llegar nueva? ¿Cuál es la misión y la visión de Antioquia Tropical Club? Bueno, o sea, nosotros en la misión nuestra resaltamos mucho la antioqueñidad. Y por eso fue lo que les decía del ingreso. Posteriormente encontramos la fonda Mi Viejo Medellín. ¿Por qué la llamamos fonda Mi Viejo Medellín? Porque están las paredes forradas con fotografías de Medellín de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Además, adornan artículos de esa época, radios, planchas, cuadros. Entonces, máquinas de las que se usaban para calcular las empresas hace, pues ya cuando yo estaba chiquito. Ay no, súper chévere. Qué espectáculo de club, o sea, estamos viendo en pantalla y es muy grande. ¿Cuántas hectáreas más o menos tiene este club? Y también quiero que nos hable sobre inversiones turísticas. Es hermoso. Bueno, el club tiene unas tres hectáreas. Ya les hablé sobre la fonda, que además tiene un segundo piso, donde tenemos un salón que llamamos el Salón de los Municipios Antioqueños. ¿Por qué lo llamamos así? Son 55 tabletes que hay y todos en el espaldar tienen dibujada la iglesia del pueblo respectivo. Muy bacano. Eso lo complementamos con las habitaciones nuestras, que son 53. Cada habitación está bautizada. Tenemos la habitación Medellín, Barbosa y muchas otras. ¿Y cualquier persona puede ir allá o no? El club nació como club de socios. Pero en la evolución de los tiempos y la parte del factor económico hizo que tuviera que abrirse al público. Entonces, pueden ir a particulares pagando un ingreso que está determinado y los asociados sí pueden ir sin costo alguno. Perfecto. Súper. Señor Jairo, vi algo que me llamó la atención y es el proyecto Tropican. Cuéntenos por qué el nombre. Sabemos que está relacionado como con las mascotas, con los perritos. Cuéntenos más acerca de esto. A ver, el nombre del club Antioquia, porque nosotros queremos representar la club de Antioquia y por todas partes del club se respira esa área de Antioquia Tropical. Porque, para no poner la palabra tropical, es muy distintivo de tropical, porque es un sitio, nosotros lo llamamos Antioquia Tropical Cruz siempre en verano. Porque realmente aunque llueve, no llueve tanto como en otras partes. Allá llueve un ratico y casi siempre de noche. Si alguna persona quiere de pronto hacer eventos, porque se ve que es muy chévere, también se presta para hacer eventos, o sea, hay gente que dice que va a Cano, yo puedo ir a hacerme un evento familiar con mis hijos o no sé, matrimonio. Realmente sí, inclusive creo que ustedes van a celebrar el Día del Amor y la Amistad ya con un obsequio al que les trajimos a vos, que les traje. Ah, ¿cómo? Qué chévere. No, qué espectáculo. Por si no sabían. Allá vamos a estar. No, qué regalazo. Con decirle que Medellín es tan grande que yo no conozco ese lugar y lo he escuchado y es muy bonito. Sí, sí, sí. Qué espectáculo. Muchas gracias, don Jairo, por ese obsequio que usted nos dice el día de hoy. Don Jairo, yo sí quiero saber, por ejemplo, por acá nos contaban que ustedes realizan eventos, pero ¿qué evento viene por ahí en camino? ¿Qué propuesta viene? Es política cada ocho días llevar un cantante. Ah, qué chévere. Y eso nos ha dado un muy buen resultado porque el hotel nuestro, para lograr una habitación de sábado o domingo, debe hacerse la reserva por lo menos días o quince días antes, porque se vende muy fácil esos días debido precisamente a esa atractiva de los cantantes, aunque la atractiva principal nuestro es la piscina con olas. Ah, sí, qué chévere. Es el único club en Medellín que no sé en el país. Entonces hay que saber nadar para tirarse a la piscina. Ay, fue madre. Por lo menos en Medellín es la única piscina particular de olas, porque hay otras piscinas de olas ya públicas. Es un turístico que nadie más tiene, que ningún otro club tiene, entonces llama la atención. O sea, es algo como exclusivo del lugar. Ay, qué chévere. Hablemos de las tropinotas y el club tropical también. Hay un club, cuéntenos más acerca de esto. Néstor Pinota, Néstor Pinota es un boletín que nosotros sacamos y le damos un toque también de antioqueñidad. No, prácticamente no comentamos, sino la programación que hay en el club como algo particular que los caracteriza. Lo demás es algo de Antioquia, lo que se publica. Ah, ok, súper. Don Jairo, ¿cómo inspirar a otros a crear un emprendimiento como el de ustedes, un club tan honorario como ese? Sí. Bueno, lo que pasa es que este club nació en la época que era, era como la moda, los clubes. En ese entonces, hace ya 31 años, la gente, en Medellín no había tanto, o en el Valle de la Burra no había tanto sitio para uno, para recrearse en las familias. Entonces, nacieron muchos clubes en esa época. Pero ya con el tiempo surgen muchos establecimientos, entonces ya, ahí es donde ya el club es más difícil crearlo. Y hoy en día, crear un club, pues yo creo que se da difícil, porque se necesita un buen volumen de personas para sostenerlo. Bueno, qué bonito y los colores como lo banean. ¿En algún momento han tenido o han dicho de pronto, o en la pandemia no, no somos capaces? ¿Cómo han sido de pronto para estar ahí, de pronto, y sostenerse? Bueno, la pandemia, como a muchos, nos fue mal. Gracias a Dios sobrevivimos. Y después de la pandemia, se caracteriza a la gente, porque la gente como que se dedicó a disfrutar la vida. Dije, no, nos morimos en esta pandemia, entonces dedicámonos a pasear. Entonces, después de la pandemia, se incrementó mucho la utilización del club. De modo que tuvimos un año de mucha dificultad, pero ya nos repusimos prácticamente en el año siguiente. No, yo creo que todos quedamos impresionados y encantados principalmente con este club tan hermoso. Bueno, cuéntenos cómo lo podemos contactar, con redes sociales de pronto, o cómo podemos saber más acerca de este lugar. Bueno, en la página web la pueden ver, que es antioca-tropical.com. Tenemos también las redes sociales, tenemos en la página de internet que encuentran ustedes todos los detalles. Perfecto, ahí estamos en pantalla. Allá, el arroba, usuario, y bueno, en la página web. Ay, don Jairo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muy interesante. Fantástico este club. Felicitaciones porque aún está vigente. Y bueno, una invitación para todos para que lo visiten. Bueno, un mensajito. Yo voy a decir una promoción que vamos a sacar a partir de este mes de octubre. Prácticamente vamos a regalar tres, vamos a que la gente ocupe, la noche del viernes, la noche del sábado y la noche del domingo. O sea, un puentecito. Porque íbamos a regalar dos noches de esa y solo cobrar una. Esa promoción. Y a todo el que quiera ir. Cualquier programa que quiera ir, dan dos noches y regalan la tercera. Correcto. Nosotros normalmente el plan vale 180, fin de semana, víspera de festivo. Y 140 los demás días. En este plan estamos cobrando 310 mil pesos. Y le estamos incluyendo viernes, sábado, domingo y el lunes. Le incluimos hasta el desayuno. Pero se puede quedar todo el día si quiere. No, mejor dicho. Eso va a costar 320 mil pesos. Por pareja o indiviar. Por persona. Muy barato. No, súper. Ahí está la invitación para todos nuestros televidentes. Para que se animen y visiten este lugar tan espectacular. Con la familia, con la pareja. O sea, esto es increíble para relajarse y pasar un momento agradable. Y bueno, don Jairo, de verdad que le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Y a todos nuestros televidentes, no se desconecten que ya regresamos con mucho más acá en nuestro especial. A tan solo 21 kilómetros de la estación Nikia del metro de Medellín, encontramos hacia el norte del Valle de Aburrá, un paraíso tropical. Antioquia Tropical Club. Bienvenidos a nuestra fonda, mi viejo Medellín. Un lugar único que nos hará recordar aquellos momentos mágicos con nuestros abuelos, donde podrás disfrutar de deliciosos platos típicos e internacionales. Antioquia Tropical Club es arte, cultura y tradición antioqueña. En nuestro hotel contamos con 53 habitaciones, entre ellas suite y mini suite y tres salones para eventos. Totalmente dotados para llevar a cabo tus reuniones y capacitaciones. Comparte en familia en nuestra espectacular zona picnic, salón de villares, sauna, turco y jacuzzi. Contamos con una exclusiva piscina de olas que te hará sentir como en el mar. Y siente la adrenalina deslizándote por nuestro tobogán de 100 metros de recorrido. Te esperamos en Antioquia Tropical Club, siempre en verano. El Club Rotario Envigado los invita a participar de nuestro bazar del usado, que será realizado en noviembre 16, 17 y 18, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerden que es una invitación muy especial para todos los envigadeños, inclusive para todas las personas que nos están viendo del área metropolitana, que vengan y nos acompañen al bazar del usado. No se arrepentirán. ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta recibir el cariño de la gente y al igual que el fútbol, lo disfruto. Por eso me gusta venir a Niñolandia, porque más que un detalle para regalar, encuentro el cariño para brindar. Ven a Niñolandia, el supermárquez del regalo, donde encuentra fácilmente de todo y a los mejores precios. Niñolandia, el supermárquez del regalo, donde encuentra fácilmente de todo y a los mejores precios. Yo le digo si no a mi cariño va a sanar, la noche está por la persona que me saque, la noche está por la persona que me saque, la noche está por la persona que me saque. Y cantante, así que bienvenidos a AR21 TV muchachos. Bienvenido Alejandro, y bueno, muchas gracias por la bienvenida. Estuvo mucho el día de hoy, estamos muy contentas por estar en este programa. Sí, el día de hoy tenemos un super invitado, el es Alejandro Cano, cantante de música popular, de música parrandera. Alejandro, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación, para mí es un halago estar acá con ustedes, me siento super, super excelente. Ay no, qué chévere. Nosotras super felices de que estés acá acompañándonos, cuéntanos cómo fueron tus inicios en la música, cómo surgió todo, cuéntanos. Bueno, el inicio de la música popular para mí fue algo muy bonito, fue en el servicio militar. Ay, ¿en serio? Sí, pagué el servicio en la marina, entonces cuando estábamos allá, todos desparchados, me decían cante, cante, y todos me dijeron, no, usted sirve para la música popular. Cuando dice cante, cante, yo me imagino nadando en el mar y cantando ahí los pescados al lado. Se lleva uno como a ese punto, muy bacano. Ay no, una experiencia pues diferente, como en ese lugar, qué chévere. Muy chévere. Alejandro, tú te ves muy joven, ¿cierto? Sí, yo sé que sí. Alejandro, ¿cómo ha sido ese proceso de estar en la música a tan temprana edad y cómo fue ese proceso? Pues no le miento que ha sido duro porque la música popular, ustedes saben que llena una edad más avanzada. Sí, sí, sí. Entonces no lo van a tomar a uno como tan en serio. Mira que actualmente en la música popular ya están incursionando artistas muy jóvenes, principalmente artistas muy jóvenes. Qué chévere que tú estés como en esa industria. Pero cuéntanos como cuál es tu estilo, o sea, tú estás como en lo popular, pero por qué estilo te vas, cuál es tu música, tu sonido. ¿Cuál es tu género? Mi género y estilo en sí en sí es el cortavenas. Ah. Es el cortavenas, sí, el despecho. O sea, el despecho. Alejandro, ¿y por qué no género urbano? Porque mucha gente, ah, yo no urbano, salsa, vallenato, ¿por qué despecho? No sé, porque prácticamente la letra, porque también soy compositor de mi propia letra, yo mismo la escribo, todo. Entonces me guío más como por el sufrimiento ajeno, ¿sí me entienden? Entonces me gusta sacarle letra a todo y no. ¿Qué sirve para tomar? Vallenato y popular. Espectacular. Kevin, tú eres compositor de tu propia música, ¿cierto? Bueno, ¿y en qué te inspiras para crear estas composiciones? Yo me inspiro mucho en lo sucedido de mi vida cotidiana, también en lo que me cuentan los compañeros, amistades cercanas, es que yo compongo mi música. Ay, no, súper chévere. Eso es muy, muy, eso se ve mucho. Vamos a cantar, muchachas, escuchémosla. Hoy es viernes, viernes cultural. Un pedacito ahí de las canciones cuando están tarima que la gente le pide ahí en vivo y en directo. De la mía, de mi autoría. Una letra que viene a próximo de grabación. Es un despecho muy bonito, dice. Una noche más que trato de borrar esa desilusión que tú dejaste en mí, copas de licor, ahogar este dolor. No quiero que en mis ojos vean que tienes otro amor. Adiós triste pasado, la tiro al olvido, el destino se encargará de tu camino, pues me hiciste sufrir. De ti no esperaba tanta mentira, mi corazón triste me lo advertía, que me alejara de ti. Cantinero, tú que conoces penas, ay, cuál es la botella pa' calmar mi dolor. Muy bien, muy bien, muy bien. Uy no, qué voz tan espectacular. Tú eres también compositor. Yo soy compositor. ¿En qué te inspiras para componer tus letras de las mujeres en el despecho? En los desamores prácticamente, los cantantes de música popular. ¿Te canto al amor entonces? Sí, no, también le canto al amor. También al amor, pero principalmente al despecho. Principalmente al despecho, sí. Bueno, y estás de estreno, cuéntanos qué se viene para ti, próximos lanzamientos. ¿Esa canción cómo se llama? Esta canción se llama Entre tragos y olvido. Usted mismo la escribió, ¿sí? Sí, esta letra es mía, un parrandero que se llama Mesita de licor. Es un tema muy sabroso. Imagínense que combiné ese parrandero con despecho y eso no lo han visto. Ay, cómo. Ah, bueno, eso te quería preguntar. Hablemos ya como de lo parrandero. Sabemos que se viene diciembre. ¿Con qué vienes por ahí y con qué nos vas a sorprender? Ese parrandero, no sé, es muy movido, es muy movido. Es un estilo como al querido maestro Yonales Castaño. Es un estilo... Ay, no, qué espectáculo. Pero no, pero si vas a lanzar algo para diciembre. Afirmativo. O sea, por ahí lo vamos a esperar. Sí, con la ayuda de Dios viene ese proyecto, son los dos discos, Entre tragos y olvidos y Mesita de licor. ¿Ya tenemos fecha o todavía no? No, todavía no, pero en las redes sociales voy a estar posteando todo. Ajá, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Alejandro Cano y en Instagram como Alejo Cano, guión bajo, no, Alejandro, guión bajo, Cano Diez. Alejandro, ¿en qué momento se inspira para escribir sus canciones? ¿En dónde nacen esos lugares? Porque no es fácil, en vez de poner una a escribir y más tan joven. O sea, ¿de dónde sales o necesitas tomar? Porque muchos, por ejemplo, Víctor Gaviria, muchas personas, digamos, dicen, no, yo en el momento que tengo que estar en un momento solo, tranquilo, yo arroyo lo mismo. ¿En qué momento eliges tú para escribir? Prácticamente lo mismo yo cuando estoy en un lugar calmado, callado o cuando escucho mucho las aves. Me gusta, me fascina escuchar como la naturaleza y cuando estoy en una finca, eso es letra fija. ¿Y en esas letras llegan de pronto vivencias tuyas o contadas de alguna persona? La mayoría de las letras mías son vivencias que me han ocurrido. ¡Uy, madre! ¿Cómo así? Alejandro, detrás de todo el éxito que pronto has vivido, cuéntanos si tu público ha hecho parte de todo eso, o sea, ¿cómo ha sido la acogida de tu público con tus canciones? Excelente, tengo un buen público y más que público son amigos, familia, que me apoyan mucho, ellos son muy pendientes a lo que yo monto en el Facebook, lo comparten, le dan me gusta y eso para mí, eso lo llena uno de alegría como artista, porque sabe que uno en verdad está haciendo las cosas bien y que puede tener un buen futuro en la música popular. Alejandro, aquí en Arbentino TV nos gusta, porque hay muchos también televidentes que les gusta ahí y nos escriben, sí o no tiene talento, un pedacito ahí de su artista favorito, acapella también de sus canciones. Que me imagino que en Tarimá se las piden, ¿no? Sí. Claro, mi artista favorito, Darío Gómez. Ay, Dios mío, saca de ver. Medio duro. Darío Gómez. Al fin y al cabo la vida, es camino hacia la muerte, todo aquel que la transita, así vaya lentamente, te juro que hoy la terminan, y al final Dios y su suerte. Ahí, 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 hay muchachas, ¿cómo la vieron? No, qué voz, qué espectáculo. Qué belleza. Alejandro, ¿cuál es tu sueño en la música o a qué inspiras llegar? Yo aspiro como todo artista que apenas está empezando salir adelante en la música, sacar adelante a la familia. ¿Ya eres casado? No. Importante, pregunta del día, ¿soltero o casado? No, 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 no estoy casado, pero sí tengo una pareja que no convivio con él, pero sí es mi, una persona muy especial. Ay, qué bonito. Qué bacano tener así estos artistas que nos cuenten a pulmón, como nos gusta acá. Alejandro, un mensaje a toda esa gente bonita, joven, que está ahí viéndonos, que dice, ah, yo también quiero ser, y estar ahí y salir adelante. Un mensaje. Para adelante es para allá, lo que yo les digo, todos venimos de abajo, la mayoría de los cantantes somos de abajo de la pobreza. Entonces, mi consejo es que no se dejen vencer por las críticas de las personas, que digan que usted no canta o que usted solo va a ser un cantante de barrio. Así no son las cosas. Así no son las cosas. El que quiere salir adelante, ahí está. Hay que trabajar, hay que luchar. Totalmente. Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. ¿Cierto que sí, Juan? ¿Cómo te sentiste con nosotras? Muy bacano, muy bacano. Y esperamos que cuando grabe la nueva canción, que ya está a punto a fin de año salir, sea parrandera o popular, porque tú dices que va a ser varias canciones. Aquí lo tenemos para que hagamos ese lanzamiento, que los televidentes ya saben, para que lo busquen en las redes sociales. Nos repite, por favor, las redes sociales, Alejandro. En las redes sociales me pueden encontrar como Alejandro Cano en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Alejandro-Cano10. Ahí está. Nos despedimos aquí con Alejandro Acapelita, con la canción que está lanzando, que él dice que la escribió ahí con los pájaros. La parrandera, la parrandera que se la van a estar gozando. Dice así. Que en esta mesa no pare el aguardiente, la noche está caliente y que empiece la función. Roten cerveza, tequila, ronilo, que se venga aquí a la mesa, que venga, por favor. Que se me acerquen solteras o casadas, las gordas o flaquitas, así las quiero yo. No me interesa una chica bien bonita, que tenga mala vibra como la que tenía yo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vámonos en corte comerciales, muchachas, ¿ok? Y ya borraremos. Ya regresamos. Vamos. Es todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, lo mejor te aviso me admitiré, quiero verte sumando como quieras. Es la gama, todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la miso me mentiré, quiero verte sumando como quieras. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes, mamí? Yo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes, mamí? Yo, ¿qué es lo que tú tienes, mamí? Dame lo que tienes allá atrás, ese Ricky Jack que depende de que yo no va a chistar, dame lo que tienes allá atrás, ese... El Club Rotario Envigado los invita a participar de nuestro Bazar del Usado que será realizado en noviembre 16, 17 y 18, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerden que es una invitación muy especial para todos los envigadeños, inclusive para todas las personas que nos están viendo del área metropolitana, que vengan y nos acompañen al Bazar del Usado. No se arrepentirán. No se arrepentirán. Me encanta recibir el cariño de la gente y al igual que el fútbol, lo disfruto. Por eso me gusta venir a Niñolandia, porque más que un detalle para regalar, encuentro el cariño para brindar. Ven a Niñolandia, el supermárquez del regalo, donde encuentra fácilmente de todo y a los mejores precios. Ven a Niñolandia, el cariño de la gente. Entró yo Bueno y el día de hoy nos acompaña una invitada súper talentosa Ella es Patricia Loaiza y nos va a dar como algunos tipsitos Para aquellas personas que deseen digitalizar su emprendimiento O crear un emprendimiento de manera digital Patricia, bienvenida a nuestro programa Hola, muchísimas gracias, muy bien Perfecto, Patricia, bueno, cuéntanos ¿Qué es Genwilder? Genwilder digital Genwilder viene de generación Y es que lo que queremos en nuestra comunidad Es que todas las personas caben en nuestra comunidad No importa la generación a la que pertenezcas Puede ser millennials o puede ser mayorcitos como yo Y todos cabemos Builder es constructor Significa que somos constructores de negocios digitales Y digital pues porque nos apoyamos en las herramientas digitales Para el proceso de digitalización de los negocios No, súper Esto es una iniciativa súper importante Como ahora en día Hoy en día que está como así en el boom Las redes sociales y ya todo es digital Como que después de la pandemia todo se digitalizó Pero cuéntanos cómo surge esta idea, esta iniciativa Quienes hay detrás de este proyecto, cuéntanos Bueno, somos un equipo de emprendedores de varias partes del mundo Estamos personas de Colombia, de México, de Estados Unidos Y de toda Latinoamérica Pero mi equipo pequeñito Somos más o menos cinco personas Y somos de Colombia, México Y me falta alguien Alguien está en Estados Unidos también Ay no, pero es un equipo grande O sea que entre todos se comunican con todos los idiomas Somos de habla hispana Básicamente nuestra labor Es como romper esa brecha del mundo digital Lo que tú decías ahora De que con el tema de la pandemia Ya los negocios se dieron cuenta que necesitan Esa transformación digital Pero muchos están empezando a buscar Dónde, cómo hacerlo, de qué manera Y hay tanta información que nos confundimos Entonces nuestra misión es ayudar a las personas Y las capacitamos completamente gratis Lo que estamos tratando es de cerrar esa brecha digital Los capacitamos para que puedan Como me explico Vamos a derrumbar esos mitos De que la tecnología Y el marketing digital Es exclusivamente para los millennials O las personas que saben De programación Es para todos O sea lo que ustedes quieren Es como facilitar las cosas Como para todas las personas Para todas las edades Exactamente Genial Patricia, pero cómo funciona eso Cómo llega un emprendedor Y se comunica con ustedes Y empieza el proceso Que ustedes tienen Bueno, este sábado 8 de octubre Vamos a tener un webinar A las 2 de la tarde Lo que tienen que hacer es registrarse en nuestra página En www.genbuilder.digital Allí hay un formulario Dejan su correo y su whatsapp ¿Por qué el whatsapp? Porque por whatsapp les vamos a recordar el evento Y va a haber sorpresas por allí Les vamos a compartir información complementaria Entonces, ¿en qué van enfocados en sí? O sea, ¿en qué se enfocan ustedes como empresa? Ayudar a los emprendedores Ya sean grandes o pequeños A que digitalicen su negocio Y también, pero miren Aquí hay una cosa Esto es muy grande Porque no es solamente Para el que ya tiene negocio Sino aquella persona Que por ejemplo Quiere emprender Y todavía no sabe Cómo hacerlo Entonces nosotros le damos las herramientas Y le contamos cómo funciona Reitero que la capacitación es gratuita Ya la persona que definitivamente quiere emprender Pues sigue los pasos Y le contamos cuáles son las herramientas que debe adquirir Muy importante También cuando alguien ¿Qué está pasando? Hay personas que están desempleadas Que perdieron el empleo por la pandemia Y todas estas cosas Y quieren emprender Les mostramos el camino Y les damos la ruta Porque nosotros ya lo vivimos A mí me pasó Yo me he tenido que reinventar Ya dos veces En mi vida laboral y profesional Y si yo lo puedo hacer Cualquiera lo puede hacer Súper Bacana Cuéntanos a qué público está dirigido O a qué tipo de emprendedores O todo aquel que tenga un emprendimiento Sea del producto que sea Puede acceder a digitalizar su negocio Cuéntanos Mire, vamos desde los profesionales independientes Como odontólogos Esteticistas El abogado también que quiere llevar su negocio En el mundo digital O la persona que tiene su pequeño emprendimiento O su taller Y también las pequeñas empresas Que saben que necesitan digitalizarse Pero no han dado el paso Incluso personas En nuestro equipo hay personas Que empezaron como para digitalizar su propio negocio Pero aprendieron las técnicas Y aprendieron a hacer todo A hacer páginas web A automatizar procesos de comunicación Con los clientes en las redes sociales Y muchas otras cosas más Que ya están prestando servicios a otros Haciendo incluso aplicaciones móviles Pero entonces cuéntanos O sea, yo soy emprendedora Supongamos que soy una emprendedora ¿Me contacto con ustedes? ¿Ustedes se encargan de crear la página web? ¿Todo este proceso? ¿O cómo funciona específicamente? Y si tú dices Mira, me encantó Ya sé cómo se hace Pero yo no tengo tiempo de hacerlo Te podemos contactar Con el profesional del equipo Que te puede prestar ese servicio ¿Eso tiene algún costo? ¿O cómo se maneja? ¿Tiene algún costo? ¿Gratis? Las capacitaciones que nosotros damos Son completamente gratuitas Ya si la persona quiere ingresar A nuestra comunidad Lo único que tiene que hacer Es adquirir las herramientas Que realmente son muy económicas Y pues en el camino les mostramos También les damos una asesoría personalizada Porque sabemos que cada persona Es un mundo aparte Y tiene una necesidad diferente Y tenemos una suite de herramientas Muy robusta Y a veces cuando uno entra solito Y empieza a buscar Se va a perder Así es Esa guía No, esta herramienta está súper importante Sí, total Patricia, pero danos un adelanto ¿De qué cosas podemos aprender En esa comunidad digital? Bueno Podemos aprender incluso Desde cómo crear una página web Pero se van a sorprender Las personas que ingresan Porque a veces dicen No, mi negocio necesita una página web Pero cuando les decimos Una página web solita No te va a vender Necesitas Es una landing page O una página de ventas Y necesitas detrás E-mail marketing Traer tráfico a la página Todo el mundo se queda como ¿En serio? ¿Y eso cómo se hace? ¿Y qué más hacemos? Entonces Eso es lo que les enseñamos Todo lo que hay detrás Para que puedan aprovechar Al máximo las herramientas Y también en el caso De que quieran Contratar a alguien Para que les preste los servicios Pues que sepan De qué les están hablando Porque no hay nada peor Que uno contratar un servicio Y uno a todos le dice que sí Porque no sabe De qué les están hablando Totalmente Y más los medios digitales Que son tan peligrosos Ajá Cuéntanos Cada cuánto Y dónde se realizan Estas sesiones grupales Y cómo las personas Pueden acceder a ellas Bueno La primera que vamos a hacer Ya hemos hecho varios Pero para los televidentes Del canal Creamos específicamente El webinar del sábado 8 de octubre A las 2 de la tarde Se registran En el link Que les dio ahorita Ok Por ahí va a estar apareciendo En pantalla Sí En builder.digital.las En builder.digital Se registran Colocan Es bien importante Que coloquen el whatsapp Porque a través del whatsapp Les vamos a recordar Porque es dentro de 8 días Entonces a veces se nos olvida Y a partir de allí Que empezamos esa conexión Incluso algunas capacitaciones Las vamos a hacer personalizadas De acuerdo a lo que las personas Están solicitando Para no hacer Como contenido Sin vacío Sino que sea realmente Que cada persona Lo utilice Muy bacán Genial Ahí está la invitación Para todos nuestros Nuestros televidentes Para que este sábado Se conecten Ingresen al link Y estén también Muy pendientes Del whatsapp Tus redes sociales Bueno Tengo instagram Soy patriloaisa Esa es mi Red personal Pero la dejé en builder La estamos construyendo Y lo que queremos hacer Es con las personas Que estamos conformando El equipo Perfecto Patricia Para ir finalizando Déjanos un consejito Para todos los emprendedores Que en estos momentos Nos pueden estar viendo Pero como tú nos contabas Ahorita muchas personas A veces no tienen el tiempo O bueno La disposición Para hacer esas cosas Pero si nos están viendo En estos momentos Algún mensajito Que les quieras dejar Bueno Que nunca paren de aprender Y que no se limiten Por la edad En esta industria Del marketing digital Es muy grande Y muy robusta Y todos cabemos Puedo contarles Una anécdota De una chica Una niña De 10 años Que la pueden ver En Chartán Salió hace poco Y hace parte De una de las comunidades A las que yo A las que yo pertenezco Y es un orgullo Uno ver a esta niña Como se desenvuelve Entonces Si una niña De 11 años Puede hacerlo De 11 años Totalmente Lo podemos hacer Y personas Más grandecitas Como yo También lo podemos hacer Entonces El mundo digital Es para todos Súper Patricia De verdad Que muchas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Este emprendimiento Nos encantó Es algo muy inclusivo Para todas las edades Entonces ahí está La invitación Para todos los televidentes ¿Cómo te sentiste El día de hoy? Cuéntanos Genial, genial Los felicito De verdad Ustedes se acercan A la comunidad Y lo que queremos También es eso Que dejen de ver Todo el tema digital Como por allá Solo para los milenios Inalcanzable Inalcanzable Muy bacano Esto es para todos Y bueno Comuníquense con nosotros Que estamos para servirles Y tenemos una comunidad De verdad Muy bonita Perfecto Patricia Muchísimas gracias Juan ¿Cómo te sentiste Con nosotros Muy bacano Muy bacano Y aprender Yo siempre A uno siempre le da Como miedito Mantéseme en las redes Porque a veces Lo manda a un otro lugar Pero ya uno Viendo el enlace Y con más tranquilidad De pronto ya sabe Que es usted La que le contestaba Qué bacano Que haya estado Con nosotros ¿Cierto? Y que son personas Que realmente saben Ajá Así muchas Ya tenemos una nota Vamos a ver la nota Aquí en Art21TV Y en nuestro especial De VivoTV Y ya regresamos Hola que tal amigos De Art21TV Hoy estamos acá En Medellín Tempranito En este lugar Majestuoso Maravilloso Mostrándole Estos lugares Tan chéveres Que tiene la ciudad De Medellín Hoy Con el artista De la semana Conectados con Art21TV Ahí saludando A toda la gente Que está siempre conectada Con nosotros Así que bienvenido Johnny Cortés A Art21TV Tributo A Nikiyan Así que vamos a hablar Un poquito Una mañana amena Para que ustedes Ahí en Art21TV Conozcan más De los artistas De lo que llamamos nosotros El artista De la semana Así que bienvenido Johnny Cortés A Art21TV Hola muchas gracias De verdad Gracias por la invitación Y bueno Por acá bienvenidos Y bueno A contarles un poquito Pues de mi historia Mi nombre es Johnny Cortés Soy tributo a Nikiyan Llevo muchos años Pues invitando A Nikiyan He estado pues participando En varios programas De televisión Y la idea es seguir Seguir con Con el Con el personaje De Nikiyan Aunque ya estoy Sacando pues mi música Ya estoy Ya estoy empezando A sacar pues mi Mi propio repertorio De las canciones propias Con un amigo Con Stiguar González Así que acá no Así que aquí vamos a hablar Un poquito En esta mañana chévere Como en sus casas Sienten ahí tranquilos Porque vamos a hablar Vamos a volvernos al pasado A lo que antes de ser artista A cuando era niño ¿Quién era Johnny Cortés? Bueno Bueno yo fui un niño Que fui como se dice Muy plaga Muy Muy movido En todo pues de mi infancia Inclusive pues desde muy joven Me gustó mucho trabajar Y empecé A ser barbero Como desde los 14 años Ya después de eso Fui padre muy joven Demasiado joven Mi hijo ya es adolescente ¿Ya tiene hijos y todo? ¿Y tan joven? Estoy Tiene 16 años Ya está súper grande Entonces pues desde pelado Me gustó también la barbería Entonces claro Ahí fue donde empezó A creer ¿Tenés Has sido hijo único O has tenido más hermanos? ¿O cómo ha sido la cosa? Hijo único Hijo único Yo fui hijo único Nunca tuve papá Solo empecé a ir a con mi mamá Mi abuela Y entonces Pues ellos ya fallecieron Fue muy mimado Porque hay veces Cuando es hijo único Lo miman a uno mucho Sí, un poquito Sí, sí Sí, gracias a Dios Después tuve una buena familia Con ellas cuando estaban vivas Y nada Ya pues ellas murieron Y ya me tocó Seguir luchando solo Pues tengo una tía Que es como la única Con la que hablo Pues y ha estado Y mis hijos Juan José María José Que son mi familia Y mi novia Que ha sido un apoyo Un apoyo excelente En mi carrera Siempre ha estado ahí Cuidándome y todo Y apoyándome Que es lo importante Y ahí ese proceso De ser A ser cantante A ser padre ¿Cuándo inicia? Porque me imagino Que a qué edad inicia Y dice Yo quiero ser cantante O quiero ser músico ¿O quién le dijo Ah ¿Quién le dijo Ah yo puedo cantar? Bueno no A mí siempre me ha gustado La música Desde muy niño Y yo la he cantado Inclusive cuando yo tenía Como ocho años Cantaba mariachis Solo música popular Sí Cantaba mariachis Y siempre me gustó Pero entonces bueno En la barbería Como hay tanto género urbano Y todo Se empezó a escuchar Más la música De Nicky Jam Que siempre me ha gustado Y me decían Ey vos te pareces al Nicky Cantaba muy parecido Cantaron a discoteca Y yo decía Que no A mí me da pena Me da miedo A mí me da miedo hacerlo Hasta que un día Llegó un amigo mío ¿Ya tenía los tatuajes Cuando empezó a hacer La música O fue después De que empezó La música Tenía un tatuaje Tenía el búho Tenía un tatuaje Y entonces Cuando me presenté La primera vez A una discoteca Llega Santi Un amigo mío Un gran amigo Me dice Te voy a invitar A mi discoteca Yo creo que Allá Cante Hubo mucha gente Estaba muy llena La discoteca Y llegué y me dice Nicky Primera vez que yo A la discoteca Tan llena Y más nervios Me dieron Y yo ya para cantar Ya cuando empecé Yo a cantar Yo sentí que Que eso sí era lo mío Porque los nervios Se desaparecieron totalmente Y me sentí muy seguro Y vi que canté súper bien Y la gente empezó a buscarme En ningún momento De pronto se quedó Con las letras En la O de pronto Fue puta Se le olvidó la canción Perdón ahí por la palabra No, no Aunque yo inclusive Antes Lo pensé Sin embargo Me fue súper bien Me sentí pues De verdad que Sentí que eso era lo mío Que era mi pasión Porque sentí que Me desenvolví muy bien A pesar de que La discoteca Estaba súper llena Yo no tenía Por dónde pasar Ya ver pues Que la gente Me felicitaba Me abrazaba Que una foto Que esto Fue cuando sentí más De que yo debía Seguir con eso Que me apasionaba Ah, muy bacano O sea que hubieron Muchas personas Que le dijeron Hágale Usted es capaz de cantar Métase ahí Pero nunca había estudiado Técnica vocal Nunca fue a un lugar A escuchar O fue simplemente El don que le da Dios de pronto A los seres humanos Sí, claro No, sí Inclusive pues yo tengo Un primo que es músico Un gran músico Está en Estados Unidos Él también me ayudó Mucho con lo de La técnica vocal Inclusive pues cuando Estuve en uno de los Programas de televisión También estuve En clases de técnica vocal Y la verdad pues Me ha ido bien con eso Pero quiero seguir Estudiando más Obviamente porque Quiero pues como Perfeccionarme más En mi pasión En lo que a mí me gusta Para hacer las cosas Mucho mejor Qué bacano hermano Hablando también Sobre el artista ¿Cómo es el apoyo Ahí de los hijos Me imagino Porque Los hijos dicen Ay tan bacano Mi papá es cantante Les gusta que canten O que dicen de pronto Sus hijos también Y la familia Bueno no Mis hijos Sí me apoya mucho Mi hijo Mi hijo Inclusive mi hijo Es el que me hace Los flyers El que me hace Las promociones De los eventos Entonces digo Ay Juanfe Necesito una publicidad Para un concierto Que tengo el fin de semana Y él sí que me saca Los flyers Me los diseña el mismo Él estudió eso Entonces me ha colaborado Mucho Él siempre me ha apoyado Y mi hija Está muy pequeña Entonces no Pues estaba como Que no entiende mucho Del tema Y el apoyo más grande Pues que tengo En estos momentos Como te digo Es mi novia Que ella siempre ha estado Pues ahí firme Porque ella Ella fue la que le dio Más guía A mi carrera Que yo estaba casi Desbocándome Y ahí fue cuando ya Me empecé a concentrar más Y ya me está yendo Mucho mejor Mucho mejor que antes Qué bacano Yo sufrí depresión Yo sufrí depresión Yo sufrí depresión Y a mí me dio muy difícil Pues mucho tiempo Estando solo Porque es de verdad Que es muy duro Uno decir Bueno Que a quién le voy a decir Este problema Qué voy a hacer A quién A quién A quién le digo Que me ayude Y entonces llegó un momento En que sí fue muy difícil Y no tenía con quién Entonces llegaron Muchos pensamientos Malos a mi vida Pero yo me entregué Mucho a Dios Demasiado a Dios Hice un proceso Muy bonito Con Dios Y me ha ido muy bien En la vida Ya lo de la depresión Ya fue algo Punto aparte La vida me ha traído Muy buenas personas Inclusive Varios amigos Que han estado Pues conmigo Influencer Que uno de mis mejores amigos Es Kevin Big El enano Que siempre también ha estado Y me ha apoyado Muchísimo Muchísimo en la carrera ¿Nunca se ha sentido Esa soledad A plena Que dice De pronto Yo voy a pensar Que no Me he suicidado Algo así Porque muchas personas Han pensado en eso Y de pronto Dios le ayudó Esos vicios Nunca los tuve Allá al lado De pronto vicios Que también Hay en ese momento De soledad Donde dice No sé para dónde voy Bueno La verdad Si pensé muchas veces En eso En quitarme la vida Pero A mí Los sueños Que tenía De la música Y de poder salir adelante Creo que me ayudaron Muchísimo Para no volver A pensar en eso Ni siquiera pues Como intentarlo Porque la verdad Me doy cuenta De que uno Tiene que luchar En la vida Y uno tiene que Creer en lo mismo Para que A uno le vaya bien Y creer en Dios Ahí está amigos De Art21TV Esa es la forma De ser artista Jay Cortés Johnny Cortés Ahora hablemos De tributo A Nicky Jan En qué momento Empieza a hacer El tributo A Nicky Jan En qué momento Dijo Yo me parezco Un poquito a él Yo puedo cantar Como él De dónde empezó A trabajarle Al personaje Bueno Como te decía Ahora Yo soy barbero La barbería Me gusta mucho Cantar Y todo Y los gente Me decían Ey Es que Cantar muy parecido Al Nicky Te pareces muchísimo Por qué no Por qué no intentas A presentarte A Yo me llamo O algún programa De televisión Y yo decía No A mí me da miedo Me da pena Entonces Siguió el proceso Siguió el proceso Y nunca me quise rendir Y yo practicaba Como se dice En el banjo Y me grababa A ver Más o menos Como practicaba Como practicaba Para devolver Y los artistas Y la gente Que no ve Porque hay mucha gente También que Quiere ser cantante Quiere ser músico Y eso es lo que También queremos Llevarle también Ese manejaje A toda esa gente Joven y pequeña Que está saliendo Exactamente Bueno Por ejemplo Yo llegaba Y ponía las canciones ¿Cierto? Y yo me grababa Le dieron otro celular Entonces empecé a cantar Y a cantar Entonces yo ya Donde veía De pronto la falla Ya volví Lo repetí Y volví Y canta Volví a grabar Hasta ya ver Pues que Que si le pegaba La canción Un poquito más Como era Como tratando De mejorar En cada práctica En eso Y seguía Y seguía Y escuchando Pues la música Obviamente Porque eso es Muy importante A ver Vamos a escuchar Un poquito A capela ¿Cuál de las canciones Cuando está en tarima Es la que más le pide El público O la gente Que o la canción Que más le gusta Me pide mucho Donde están las gatas Que es una canción Que a la gente Depende mucho Y es muy conocida El Niki Y que dice así ¿Dónde está en la gata Que no habla Ni tira Un palante Donde está Corillo Guillado Es maleante Vamos palático Para hacer el cante Ahora También me pide Hoy voy a beber Que es una canción Que pegó mucho En Niki Jam Es un clásico Que quedó Para toda la vida Me imagino Y el de la cama Que todo el mundo Lo sabe Cuando uno empiece Y dice Yo quiero la combi Completa ¿Qué? A ustedes les gusta Mucho a la gente Sorprende Ustedes suben Yo me llamo Caracol También ¿Cierto? Hizo el personaje Hizo la fila Presentándome Yo me presenté Allá Haciendo la fila Todo Desde las 2 de la mañana Ya Luchando No me fue muy bien Pero Yo sé que ya Al próximo Con la ayuda Ya que tengo más experiencia Me va a ir mucho mejor También me presenté A Factor X También tiene canciones Ya escritas Y hechas por usted Me imagino ¿Cierto? Sí, yo estoy haciendo Inclusive ya estoy haciendo Una La estoy haciendo Con Estíguer González Que es tributo A Don Omar Es el compañero mío Con el que yo trabajo Mi hermano Y Don Lírico De Casa Y no a Don Lírico También Trabajando Trabajando duro Por la nueva canción Que van a venir Varias Pues ya estamos terminando La música Piensa que la música Fue la que Lo ayudó A vencer Todos esos males Que ha tenido en la vida La verdad Sí La verdad Que la música Me dio Me dio como esa fuerza Para poder seguir adelante Para Para creer más en mí Yo me sentía Como te decía Hace un tiempo Muy solo Entonces cuando ya Me empecé a dedicar A la música Siento que Eso me dio todo a mí Me dio como la esperanza De que yo sí podía Y gracias a Dios He seguido luchando Y ya Ya he avanzado mucho más Con mis proyectos ¿Cómo ha sido la aceptación Cuando está en público De tributo a Niki Jan? Porque ya estaba en tarimas Con otros cantantes Y también reconocidos No, súper bien Súper bien Excelente La gente le ha gustado mucho Me gusta mucho Cuando la gente Llega y me dice Hey Niki Regalame una fotico Hey Niki Qué bien Me gustó mucho tu evento Tu concierto Inclusive pues estuve Abriéndole el concierto A Alex Manga Y a Johnny Rivera En una gira que tuve En Amagá Y les gustó mucho Me felicitaron también Ahí fue donde yo me sentí Como más orgulloso De lo que yo estoy haciendo Lo que hago ¿A dónde quieres llegar Como tributo a Niki Jan? ¿O quieres llegar Como su propio Reconocido Como es Su nombre artístico? Bueno Lo de tributo a Niki Jan Para mí siempre ha sido Una experiencia muy bonita Y ha sido Como una práctica Y es lo que me ha mostrado El sueño Lo que yo quiero Y además que tiene un parecido Gracias Sí Y ha sido pues un sueño Entonces me ha servido mucho La práctica de Niki Para sacar pues mi propia música Obviamente Como Johnny Cortés Que es mi nombre artístico Claro Salir adelante Y que la gente también lo escuche Bueno un pedacito ahí De Johnny Cortés También como Johnny Cortés El cantante Claro Listo Acá hay un rapeo Con un tema que tengo Con el Siguar González Que dice Yo Vestidita de cartier Y llena la funda Llama a sus amigas Está puesta para la rumba Solo quiere alcohol Beber Vacilar Salir a bailar Perrear Hangia Está soltera Y ya no le copia a cualquiera No la compran con camioneta Tampoco cartera Y estar soltera Está de moda Y ahora no quiere Que ningún hombre la joda Ahí está Johnny Cortés Para AR21TV Nos gusta siempre mostrar El artista de la semana Y hoy aquí Desde esta terraza Maravillosa de Medellín Estamos aquí con este artista Conociéndolo Hablando un poquito de él Ahora ya vámonos Al futuro Al futuro ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quiere hacer Johnny Cortés? Bueno La verdad Futuro Quiero ser un gran artista Quiero ser un ejemplo También Para la gente Que sueña Con ser Artista Con ser cantante Porque verdad Los sueños Si se cumplen Si uno tiene fe Si uno Si uno Tiene Tiene ese valor Para creer en uno mismo Creo que uno puede llegar Hasta muy lejos Inclusive También quiero que mi hijo Sea también un gran artista Porque él es DJ También quiero que progrese bastante Y quiero decirle a todos Que luchen Que luchen Por los sueños Que de verdad Que sí se pueden Johnny Cortés Antes de despedirnos Porque todavía Y la televisión es muy rápida Un mensaje A toda esa gente Que nos ven También a los músicos Porque mucha gente Como dice usted Se ha sentido sola Y la música Lo ha encontrado Y le ha encontrado usted Un mensaje Para toda esa gente Desde su experiencia Bueno, bueno La verdad Un mensaje Corazón Que les digo yo De algo que yo viví Y es que Luchen Luchen por los sueños Crean en ustedes mismos No piensen en cosas negativas Siempre piensen en lo positivo Porque de verdad De verdad Que se los digo yo Que fui una persona Sin apoyo En la música Y ya estar donde estoy Que de verdad Crean en ustedes mismos Y en los sueños Que de verdad Que sí se puede Y pueden lograrlo Ahí está Johnny Cortés Tributo a Niquillán Vamos a despedirnos Aquí con Johnny Cortés En las redes sociales Y con la canción Que más se monta Cuando está en tarima Cuando más me monto En tarima A ver cuál Es la de Yo no soy tu marido Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangrí Que cuando tú llamas Te responde Mami te llamo callao Pa' ti siempre activao Te busco en la noche Y te llevo pa' todos lados Te hago cosa Que tú nunca nunca Explorao Por eso tú te sientes Bien a fuego Aquí a mi lado Me encanta recibir El cariño de la gente Y al igual que el fútbol Lo disfruto Por eso me gusta Venir a Niñolandia Porque más que un detalle Para regalar Encuentro El cariño Para brindar Ven a Niñolandia El supermárquez Del regalo Donde encuentra fácilmente De todo Y a los mejores precios Es la herencia De mi viejo Mi anhelo Siempre será Que las nuevas generaciones Sientan la misma pasión Que yo siento Al tener La fecosa Niñolandia El supermárquez Del regalo Lugar En donde nacen sueños Encuentras de todo A los mejores precios Bueno amigos De Arbentino TV Ya se nos está acabando Este programa Aquí Que sigan conectados Con otro En Cable Mido Cable Plus Telenvigado Arbentino TV Todas partes Nos ven ahí En las redes sociales También conectados Con Arbentino TV Que chévere Que sigan ahí conectados Porque nos gusta mostrar A flor de piel Al artista No solo cuando está En tarima Sino también Su historia Su vida Tributo a Niki Jam Conoce De pronto O de alguna vez Ha estado Con Niki Jam Bueno Personalmente no lo conozco Pero si he estado En conciertos De él Estaba en conciertos Del Niki Y no La verdad no Mi sueño Si obviamente Es conocerlo Inclusive pues yo sé Que él sabe que existo Porque ya le han dado Ya han reaccionado A varias publicaciones Que yo he montado Pues de los conciertos De Niki Jam La industria Ahí me ha reposteado También Ahí también conectados Con nosotros Y con la industria Y ni toda esa gente También que nos sigue Ahí está también El tributo a Niki Jam Que es muy chévere También Y que bacano Que como se sentirá Niki Jam Que también tiene Su doble perfecto Si si De verdad que La verdad Todo este personal Lo hago con mucho amor Mucho cariño Él es una persona Súper humilde Y tenemos un poco Parecido a la historia Pues de nosotros Y de verdad Que esto me ha servido Mucho como para Dar adelante Y poder encontrar Mis sueños De verdad Que es lo de la música Johnny Cortés ¿Cuánto ya lleva Haciendo el tributo A Niki Jam? Llevo aproximadamente 8 años Más o menos Bacano Las redes sociales Para irnos despidiendo Porque se nos está acabando El programita ya Se murió Listo Bueno Yo aparezco en las redes sociales Como tributo Guión bajo Niki Jam Y en Facebook Como Johnny R Cortés Para que me siga mi gente Y ya tú sabes Cómo va Bueno Nos pedimos aquí Con la última canción Bien bacano Para que vean Que si se pueden lograr las cosas Y si se pueden hacer cosas Porque me imagino que Todos los fines de semana Tienen conciertos En varias partes ¿No? Si afortunadamente Si Gracias a Dios Cada ocho días Tengo eventos Conciertos A la gente le gusta mucho Pues mi trabajo Y eso es lo que más me motiva Si lo quieren contratar De pronto Teléfono Para que la gente De pronto le marque Claro que si Bueno Me pueden contratar Al 301-287-1905 Contratar Y podemos negociar Para sus eventos En matrimonio En cumpleaños En eventos sociales En discotecas Para todo Estamos disponibles Oye Nos pedimos aquí Desde la AR21TV Hoy Desde esta mañana Tan bonita Aquí en la ciudad de Medellín Nos pedimos Con la canción Que nos gusta siempre Acapella A flor de piel El artista Así que Vámonos ahí Con Jay Cortés Yo Y ya tú sabes Cómo va Quiero que tú Los canales de televisión Estamos fascinados Así ven Así ven Les da hambre Yo quisiera Digamos Como la empanada En vigadeña También la morcilla En vigadeña Sí Prácticamente La morcilla En vigadeña El concurso De la mejor morcilla La mejor morcilla En vigadeña Y la mejor empanada En vigadeña Hay dos premios El día de las fiestas Qué espectáculo O sea que también hubo Empanada Este año ganado Ay qué bien Linda bueno Comencemos hablando De tu emprendimiento Porque morcilla Y no otra cosa Y cómo fueron Tus inicios Bueno Morcilla Porque me gusta Que la gente Se deleite Que sea feliz Comiendo Algo que yo preparo Es algo hecho Con mucho amor Mucha pasión Llegando A todos los hogares De Colombia Y donde me pidan Yo les llevo Incluso ha estado En Canadá En Bogotá Se la han llevado Desde aquí Estralimitando Fronteras Es un orgullo Para mí Poder ser testigo De que la gente Pueda consumir Un producto De alta calidad Hecho con mucho amor Porque morcilla Por eso Porque me alegra Mucho llenar Los corazones Y las barriguitas De todos los colombianos Y de nuestra gente Envigadeña Muchas gracias A Envigado Por este gran honor De este premio Y ¿Cómo iniciaste? Bueno Iniciamos En ese entonces Mi pareja y yo Hace siete años Fue un proyecto Muy difícil Todo empezar Es difícil Pero hay que ser Constantes Disciplinados Y gracias a Dios Hoy estamos Donde estamos Muy felices De los resultados La gente feliz Contenta Con nuestras delicias Ay que chévere Eso se le dice Antes de morcilla Menudo Me parece cierto El menudo Si el menudo Ya es el todo entero Como hace digamos Para hacer el proceso Del menudo Y llegar a la morcilla Porque mucha gente Hace morcilla En cualquier parte Pero el sabor Y para ganar De pronto el premio No creo que fue fácil Hacer Bueno yo les voy a decir Uno de los mejores ingredientes Es el amor Usted todo lo que le coloque Amor Todo le queda rico Delicioso Todo lo que uno haga Con amor Es lo mejor Si el secreto Principal Es la lavada Del menudo Ustedes saben Que el menudo Tiene que pasar Por un proceso Muy descontaminante Para que quede Con un sabor Delicioso Entonces nos basamos En eso Y meterles Productos De alta calidad Como el arroz Federal Productos Que sean Lo mejor Para la morcilla Ay que chévere Linda yo si quiero Que nos hables Más de ese premio Que te ganaste O sea como fue Tu preparación Para participar En que te enfocaste Y que crees Que fue ese factor Determinante Que te hizo Ganar Bueno en si Yo quería participar Mucho antes Antes de la pandemia Pero llegó la pandemia Entonces me frenó Sin embargo Me fui preparando Dando lo mejor Para este hermoso momento Y Fue pues algo Muy gratificante Para nosotros Eso lo hacen Manualmente O lo hace Con máquinas Porque yo pues Que me he dado cuenta Siempre lo hace manualmente Eso lo hace Todavía manual Yo Nosotros nos basamos Que sea algo Artesanal Lo hacemos Embutido manual Ya que pues Por conocimiento De nosotros Vemos que La máquina Destroza mucho El arroz Entonces queremos Que la gente Al partir El pedazo De la morcilla Vea el arroz Enterito Adentro Una experiencia Comerse Una morcilla Bueno Háblanos ya De tu marca Los sabores De Dolly ¿Cierto? Háblanos sobre eso Cómo nació La propuesta Porque el nombre Porque los talentos No saben Lo que nos estabas contando Ahorita Los sabores de Dolly ¿Por qué? Y cuéntanos Cómo te ha ido Con esta marca Bueno Los sabores de Dolly Nació por tres personas Que me enseñaron Entre ellas Mi tía Y mi suegra Ellas me enseñaron Pues como todo El proceso Y conciencialmente Se llamaban Dolly Entonces le di Como ese Forma de agradecimiento Y de honor Por darme El conocimiento De ellas Y yo sacar Lo mejor De cada una Y crear un producto Top O sea lo mejor Genial Qué rico Linda Cuéntanos Tú eres una mujer Muy joven ¿Por qué decides Cómo emprender E incursionar En esto De hacer la morcilla? Bueno Primero Porque vi una forma De generar empleo Doy empleo A varias personas Me gusta ser independiente Me gusta la cocina Y vi en la morcilla Una posibilidad De innovar Como les contaba Saqué una morcilla Con chicharrón Ha sido El top Ha sido Lo máximo En estos momentos Porque todo mundo Pregunta Es morcilla con chicharrón Morcilla con chicharrón Les cuento un poquito De qué se trata Es todo lo que trae Una morcilla tradicional Pero adicional Viene con chicharrón Por dentro El chicharrón es Deshidratado Pasado por un proceso Para extraer la mayor grasa Y que así pueda quedar Una morcilla Sequita Deliciosa Por dentro Y con papa Es deliciosa Ay no Qué espectáculo Bueno Linda Pero nosotros Si queremos saber Aparte de la morcilla Qué otros productos Manejas en tu marca Bueno está la morcilla Tradicional La morcilla especial Que es la que viene Con chicharrón Y buche Esa es la especialidad De nosotros Ay qué rico Pero el producto estrella Es la morcilla Con chicharrón Pues la morcilla Tradicional es una cosa También deliciosa Pero el producto Innovador Es la morcilla Con chicharrón Y eso que el año Que viene Va a venir otra morcilla Ay no Qué mejor no les cuento Ay trajando Y dónde se consigue O sea Dónde la gente La puede pronto Porque ya la están Comercializando Sí Ya estamos full Y gracias a Dios Con este evento Nos ha abierto las puertas Y todas las personas Han sido testigos Del crecimiento Hace poquito Pues llegó el carro Que ha sido una bendición Gracias a pues A todo este Apoyo de mis clientes De hace muchos años Feliz Feliz De todo En las redes sociales Nos puede seguir Como arroba Los sabores de dollies O por medio de whatsapp Que también está Por ahí va a salir En pantalla Qué rico Ay no Me encanta De verdad Felicitaciones Por estas delicias Que prepara Yo no sé Yo ya estoy antojada Yo no sé ustedes Yo ya estoy antojada De probar estas delicias Sí total Linda Pero tú Por ahí nos puedes dar Un consejito A los televidentes Que de pronto También quieren aprender Y que no saben Tú ahorita nos contabas Que te surgió la idea Porque veías Que otras personas Les iba muy bien Sí Pues veo que En la morcilla Hay un gran potencial Somos consumidores De morcilla Desde hace Pues desde principios Yo me acuerdo Que me criaron A mí a punta De morcilla Por eso estoy coloradita Entonces Sí llega Hacemos pues como En todos los gustos La morcilla Hacemos una morcilla También cristiana Que es deliciosa Para los que no consumen O sea cristiana Y esas son las Como las empacan Y todo eso Este es el empaque Este es el empaque De la especial Viene en hoja En hoja de viado Para ayudar obviamente Al medio ambiente Y tener un sabor delicioso Porque esta hoja Da un sabor Exquisito A la morcilla Tú haces domicilio ¿Cierto? Sí, hacemos domicilio Donde sea Si nos piden En el norte En el sur En el oriente Llano Grande Río Negro En todas partes Bello, Robledo No Espectáculo Nosotros vamos a estar ¿Tú qué proyectos tienes Para el futuro? ¿Deseas expandirte más? Cuéntanos La idea Es yo internacionalizar Esa morcilla Y más pues esa de chicharrón Que ha sido un top Muchas clientes Se la han llevado Por carretera Solo por llevarse La morcilla A Canadá A Bogotá Para poder compartir Con sus familias Una morcilla Totalmente diferente Qué bacán Un mensaje bien chévere A la gente emprendedora Porque tú eres una emprendedora Y que ya sabes Para dónde vas Bueno, no es fácil Es algo complicado Pero no imposible Quiero que ustedes Sean testigos De este hermoso proyecto Y que uno puede llegar Donde uno quiera No hay límites Todo es posible Hecho con amor Puedes llegar donde quieras Ahí está Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros El día de hoy Yo creo que nos inspirase Y qué bonito Que como decía ella Algo que nos daban Desde pequeños Yo también me acuerdo Que mi abuelita me daba Y uno ver que un producto Como ese tan hogareño Se vuelve estrella Se vuelve un éxito Y en una chica tan joven Muy bien Esperamos que nos cuente Que nos cuente la nueva morcilla Que va a inventar Que va a sacar Claro que sí Por aquí estaremos Mi socio y yo Contándoles de nuestras delicias De pronto los teléfonos Aquí para los televidentes Claro que sí O redes sociales Porque mi madre también Tiene redes sociales Si nos puede seguir por el Instagram Arroba los sabores de Dolis O por WhatsApp Nos puede escribir Al 300 477 69 84 Súper Bueno ahí está la invitación Para los televidentes Linda Mil gracias Gracias por habernos acompañado El día de hoy Acá en nuestro programa Te felicitamos Por ese emprendimiento Tan espectacular Y bueno a todos nuestros televidentes No se desconecten Que ya regresamos con más El Club Rotario Envigado Los invita A participar De nuestro Bazar del Usado Que será realizado En noviembre 16 17 Y 18 De 8 de la mañana A 1 de la tarde Recuerden que es una invitación Muy especial Para todos los envigadeños Inclusive para todas las personas Que nos están viendo Del área metropolitana Que vengan y nos acompañen Al Bazar del Usado No se arrepentirán No se arrepentirán No se arrepentirán Desde aquí Un360 Me encanta recibir el cariño de la gente y al igual que el fútbol, lo disfruto. Por eso me gusta venir a Niñolandia, porque más que un detalle para regalar, encuentro el cariño para brindar. Ven a Niñolandia, el supermárquez del regalo, donde encuentra fácilmente de todo y a los mejores precios. Es la herencia de mi viejo. Mi anhelo siempre será que las nuevas generaciones sientan la misma pasión que yo siento al tener la fecosa. Niñolandia, el supermárquez del regalo, lugar en donde nacen sueños. Encuentras de todo a los mejores precios. Bueno y seguimos acá con todos los televidentes, con todos nuestros invitados. Así que sigan ahí conectados, porque tenemos a Gilberto de la Baja de Caracol. Cuenten a los televidentes, que la gente le dice, uy, qué miedo del caracol. Pues aquí no les va a dar miedo del caracol con Gilberto. Bueno, sí, un saludo muy cordial para todos. Saluden en el nombre de Santo, el Señor Jesucristo, esperando que el amor, la paz y el gozo, regrese ahora en caos en nuestros corazones. Estamos en AR21 TV, celebrando el Día del Periodista. Una felicitación, con gratulación, un car para cada una de ustedes. Sexy, seductoras y sensuales. Tienen carisma, tienen candor. ¿Cierto Juan? Muchas gracias. Esas niñas tienen charmín, estética, volatilidad. Estas periodistas hoy, los hombres le dicen, por ti me huyo, me diluyo, me rehuyo, me zambullo. Vea, yo quisiera estar en el trampolín de sus pestañas. Lanzarme a los ojos en sus ojos. Y bajar lo más profundo de su corazón. Tienen una pila terciopeladita. Una forma jugosa y mora en sus labios. Hoy las periodistas son más lindas que los rubíes, más lindas que los zafiros, más lindas que los topacios, que los cintillos, más lindas que el crisol, que el jaspe, que la cornalina, más lindas que los diamantes. Yo por las periodistas hoy me huyo, me diluyo, me rehuyo, me zambullo. Bueno. No, mejor dicho, nunca nos habían piropeado tanto. Muchachos, pues, el artista que invitamos hoy, muchachos. Genial. Y ahí les tengo un regalo a las periodistas, mire. Les tengo lavada de caracol para manchas, barros, espinillas, cicatrices. La de caracol regenera los tedios de la piel. Deja la piel sexy, seductora y sensual. Quita manchas. Empecemos por acá. Empecemos con la princesa. Ay, muchas gracias. Congratulación car. Así como, por ejemplo, como hay pieles diferentes. Congratulación car. Pero digamos, ya que tienen la piel tan, o así, las mujeres tienen la piel tan cuidada. Mira, de paz es que la cara se llama cara porque hay que meterle dinero. Sí o qué. Cara, hay que meterle dinero. Sí o qué. Por ejemplo, ¿para qué sirve lavada de caracol? Lavada de caracol, si se aplica en una mascarilla, permítanme, yo le aplico. Empezamos, se empieza siempre derecha a izquierda, ¿cierto? Perdón, empiezo por acá. Permítanme su mano, princesa. Uy, que manos finas y delicadas. Manos de bebé, manos de bebé, pero no debo un bebé. Pero es que tiene un bebé. Mira, si aplican, permítanme. Cuando se aplica, la cara con la acción de efecto lítin. Efecto lítin es un efecto tensor. Juancito, venga, le aplico, perdón, disculpe que le dé la espalda. ¿Cuál es el efecto tensor? Les he casi mirado. No me da una reflexión con una mascarilla. Ah, ya entiendo. Bueno, yo quiero entrevistar a la periodista. ¿Usted qué mascarilla usa, perdón? No, no, no. Bueno, yo por lo general compro las mascarillas que puedo conseguir en alguna tienda de belleza, de colágeno, no sé, como ese tipo. Ella no, no, no. Oiga, por esa razón, oye, Juan, disculpa, por eso tiene unos ojitos que atraen como atraen la fuerza mágica de la naturaleza. Yo quisiera estar en el trampolín de sus pestañas, lanzarme al océano de sus ojos y dejarlo más profundo de su cabeza. Ay, Dios. Bueno, ¿usted qué mascarilla usa, princesa? Hoy traemos un poeta a la vez. Sí, poeta. Usted también es poeta, Juan, usted tiene fama de poeta, pero lo podemos. ¿Qué mascarilla usa la princesa? La verdad, me cuido mi piel con Mary Kay. Ah, Mary Kay, es una marca muy buena y tienes la piel así muy suave, parece piel de arminio. ¿Y cómo te cuidan los labios? Porque tienes una forma jugosa y moda en tus labios. También me los hidrato mucho. Esa risa es para iluminar todo, ahora 21 te vi. ¿Y tú qué mascarilla usas? Yo la verdad no uso muchas mascarillas, yo uso más como cremitas hidratantes, bloqueador solar, hidratantes de labios, más eso. La verdad de caracol, sí, sí, de pronto las personas que usan mascarillas como Mary Kay, entonces ahí como el labio de caracol, lo mismo no hay problema, o sea, no tiene segundas. Lo que pasa es que el labio de caracol es natural, el labio de caracol contiene ácido glicólico, melatonina y halatonina, por esta razón la van de colocar en la nevera, en la puerta de la nevera, y la van de gastar en el transcurso de dos meses, porque después de dos meses no le hace el efecto líctil, entonces por esta razón, por ejemplo, esta vaquita fue sacada hoy, Juan me dijo que trajeron las muestras para dar 21 TV y tienen dos meses para utilizarla. Yo quisiera también pasar por acá, donde la camarógrafa, enfoquenme en la camarógrafa, casi nunca enfocan a la que está detrás de cámaras, mírenla, miren, no le va a salir en la cámara. Es un regalito para todo el mundo, sí. Hoy como estamos celebrando amor y amistad, estamos aquí, rompen un poco el protocolo. Perdón, sí, no, sí, claro, hay que ser, como decir, sí o no, diáfanos transparentes, cristalinos, sí o no. Y recuerden una cosa, hoy se celebra el Día del Periodista en AR21 TV, un aplauso para los periodistas. Eso. Qué bacano, hermano, que esté con AR21 TV, ya se nos está sacando el programa. Ahí para ir terminando con todo lo que usted hace, cómo es el proceso cuando está en la calle, cómo es con el público, cuando, ¿qué dice la gente? Juan, yo empecé hace 22 años en el hueco y no fue nada fácil. Porque cuando yo empecé, empecé, yo salía incluso con los caracoles y un compañero de trabajo. En el hueco empecé dejando el producto fiado porque la gente decía, no sé si es confiable. Entonces yo lo dejaba fiado y si les gustaba me pagaban. Así lo hice durante un año y ya después de un año la bajaba fue tomando fuerza y ya la gente me llamaba para adquirir el producto. Ya hoy soy una marca y me dicen Gilberto Caracol. O sea que no tiene contraindicaciones para nada. Lo único que tiene que hacer cuando se aplica la mascarilla es no usar el secador cuando tiene la mascarilla, ni salir al sol con ella, es lo único. Y retirarla con agua y gastarla en el término de dos meses. Ay, perfecto. Yo sí quiero saber cómo es el proceso para que eso vea, se va a salir del caracol y que termine en un frasquito así, como en un gel. El proceso es sencillo. Los caracoles son de raza Elisa Aspercia. Son caracoles de río de agua dulce, son moluscos. El caracol no tiene hueso ni sangre. Uno se pone un guante de medicina, toma el caracol, lo gira, el cuerpo del caracol se infla, uno hace el guante y el bote el chorro, ¿cierto? Los caracoles quedan como decir, popularmente arrugaditos, uno los pone a comerle chuga durante cinco días y a los cinco días ya se los vuelven y cargan. Ay, tan bacano, ¿no? Ay, no, es un proceso como, pues algo que uno no se imagina. Es artesanal, eso se llama helicicultura. Ay, no, qué chévere. Entonces nos aplicamos esto y qué beneficios podremos ver en nuestra piel. Por ejemplo, yo creo que cada una de sus pieles no va a amenazar a usted, le serviría para esta línea del char piel, ¿sí o qué? A ver, usted, usted es piel, grasa un poquito, ¿cierto? Acá, 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 acá grasa y acá es piel mista, ¿cierto? Acá seca, acá grasa. Le serviría para la grasita acá, ¿sí o qué? Y a ver, a usted, es piel, grasita un poquito, ¿cierto? Para quitar la grasa de la piel. Perfecto, la vamos a estar usando, ¿no? Oiga, pero recuerde, disculpe, Juan, que rompa como reglas, recuerde, ¿puedo dar el teléfono donde me voy a llamar? Fue el teléfono todo, estamos en vivo en directo para todo el país. Pueden llamar al 312-662-4977, 312-662-4977, tenemos domicilio, por el domicilio le cobran 5 mil pesos, la baba de 120 mililitros vale 50 mil y esta de 60 mililitros vale 25 mil pesos. Bueno, qué bacano, esto es como un emprendimiento que también nos gusta apoyar aquí en Argentino TV y en todo lo que hacemos, muchachas, ¿cómo les pareció la de Caracol? Súper, es algo muy novedoso, la verdad. A mí me encantó. A ver qué tal, pero confiamos en el producto. Y cuando escuchan este disco se acuerdan de mí, Caracol de colores que en el mar andanano, sopa de caracol. Muy bacano, muy bacano, Alberto. Ay, no, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, siempre tenemos las puertas abiertas acá para usted y nos encantó este producto y bueno, y nos despedimos acá en nuestro especial a todos nuestros televidentes, esperamos que les haya gustado, fue hecho con mucho amor para todos y obviamente pues despidiendo este mes de del amor y la amistad. Los dejamos con una nota, mil gracias por habernos acompañado. Chao. No se vayan porque ya no. Hoy tenemos una nota muy especial en Tele Envigado, nos vinimos para el Centro Educativo Rotario de Envigado y nos encontramos en un salón junto a todos los chiquitines que ahorita más adelante se los vamos a mostrar y en este momento estamos también en compañía de la directora Shirley Durango. Directora, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar la invitación de Tele Envigado. Muchas gracias a ustedes por venir a conocer nuestro Centro Educativo y bueno, bienvenidos. Muchas gracias, directora. Justamente queremos conocer mucho más de este Centro Educativo y queremos también conocer cuánto tiempo lleva el Centro Educativo como tal en funcionamiento. Actualmente, más o menos, ¿cuántos estudiantes tiene, digamos, integrados a la institución directora? Bueno, nosotros en Envigado llevamos 65 años de estar sirviendo a la comunidad. Sí, inicialmente esto era un hogar infantil, ya hace 10 años somos reconocidos como Centro Educativo y actualmente tenemos los grados de párvulos, prejardín, jardín. Y para el 2023 inicia transición. Estos son pues como los grados que nos han acompañado durante todo este tiempo. Y las edades entonces están entre los dos años y los cinco años. Perfecto, directora. Bueno, ¿y cómo está actualmente el proceso de inscripción? Tenemos conocimiento que actualmente hay inscripciones abiertas en el Centro Educativo para que todas las personas que estén pensando, digamos, como ideando dónde meter a sus hijos puedan tener el Centro Educativo Rotario, pues con esta buena experiencia que tienen, lo puedan tener en cuenta cómo es el proceso de inscripción y por qué medio se puede contactar la gente que esté interesada en inscribir a sus hijos en el Centro Educativo Rotario en Vigado. Bueno, la inscripción súper fácil. Vienen a las instalaciones, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Reclaman una solicitud de ingreso. Allí están todos los documentos que se necesitan anexar y nos devuelven la solicitud con los documentos adjuntos en un sobre de Manila. Bueno, si necesitan información adicional, se pueden contactar con los números de la institución. Dos setenta, doce cincuenta y siete es el PBX. Perfecto, dos setenta, doce cincuenta y siete. Como pueden escuchar entonces de parte de la directora, es un proceso muy sencillo. Nos dice entonces que se reciben niños desde los dos hasta los cinco años, correcto, directora. Bueno, ¿y en qué horarios permanecerían los niños acá mientras los traen los papás en semana? ¿Qué horario permanecería a los niños? ¿Hay horarios diferentes o es un mismo horario para todos los niños? Bueno, actualmente tenemos tres horarios. Está en la jornada de la mañana, está jornada de la mañana de ocho de la mañana a once y cuarenta y cinco, jornada de la tarde de doce y cuarenta y cinco a cuatro treinta y la jornada completa que es de ocho de la mañana a cuatro treinta de la tarde. Perfecto, es decir que entonces hay muchísima flexibilidad para que todos los padres que de pronto más fácil, los que trabajan, que necesiten un horario completo lo pueden tener o simplemente entonces medio tiempo por así decirlo. Bueno, y como tal la inscripción directora incluye qué servicios, el cuidado de los niños como tal, la educación, la alimentación o qué servicios como tal incluye la inscripción y el cuidado de los niños aquí en el centro educativo. Bueno, incluye el cuidado, la educación porque como somos centro educativo entonces hay un énfasis pedagógico con ellos y adicional pues que ellos reciben un refrigerio, los niños que necesitan el almuercito porque los que están en jornada completa también tienen el servicio de restaurante. Bueno, perfecto, además vemos que las instalaciones pues son muy amplias, los salones incluso son muy amplios que ahorita les vamos a mostrar un poquito y adicional a eso entonces los niños están digamos como por los grados, es decir entonces que el grado menor es párvulos, ¿cierto? Y los párvulos son los menores o cómo se maneja, podemos describir de pronto un poquito cómo los párvulos que da el siguiente grado, como para dar mayor claridad para que podamos tener esa información bien completa, por favor, director. Claro, párvulos desde los dos años de edad y salen cumpliendo más o menos tres años, ¿cierto? Ese es como el ideal, prejardín ingresan de tres años y en diciembre más o menos están ya todos de cuatro, los de jardín ingresan de cuatro y terminan todos de cinco y los de transición ingresan de cinco años y van cumpliendo los seis años en el transcurso del año académico. Perfecto, directora y por favor entonces aparte del PBX que ahorita nos mencionó, las redes sociales, cómo aparece el Club Rotario en las redes sociales y de pronto tienen página web para que también entonces todos aquellos interesados puedan ingresar y también ver las publicaciones, puedan ver más información del centro educativo. En Instagram como Club Rotario Envigado estamos también con página web Club Rotario Envigado, es el mismo nombre para mejor reconocimiento y tenemos el correo electrónico centroeducativo arroba clubrotarioenvigado.com. Ahí también nos pueden pedir información y ya acercarse en las instalaciones para que también las conozcan. Claro que sí, directora, es muy amable por habernos recibido, por habernos brindado esa información tan bonita, de igual forma le agradecemos entonces por habernos recibido tan amablemente acá a Tele Envigado y a todos pues tienen ya toda la información para quienes quieran inscribir a sus hijos, les aseguro que el lugar es hermoso, súper acogedor, muchas gracias directora por haber estado en Tele Envigado y ya vamos acá también a conversar con una de las profes. No, gracias a Tele Envigado por acercarse a nuestras instalaciones, por permitirnos que también las envigadeños, residentes inclusive nuevos, conozcan el Club Rotario Envigado y su obra bandera que es el centro educativo. Claro que sí, directora, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado y a ustedes los invitamos a continuar con más de nuestra nota especial, ya vamos entonces a conversar con la profe, a mostrarles un poquito de esas hermosas instalaciones del Club Rotario que nos tienen enamorados y con esos pequeñitos que se escuchan por allá de fondo. Bueno y qué mejor invitación para que todos vengan a inscribir a sus hijos en el Centro Educativo Rotario Envigado que está rodeada acá, de estos chiquitos, de estos príncipes y princesas tan hermosos y justamente estamos también en compañía de una de las profes. Profe, buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Nancy. Profe Nancy, ¿cuál grado tiene usted a cargo en este momento? ¿En qué grado están estos niños? En el grado de párvulos. ¿Y qué edades tienen los niños? A partir de los dos años, de dos a tres añitos. Ah, bueno, perfecto. ¿Quieres hablar? ¿Cómo te llamas? Tomás. Tomás. ¿Cuántos años tienes, Tomás? Ay, no, está súper grande. ¿Tres añitos? Digan todos, hola. Hola. Profe, bueno, ¿y cuánto tiempo lleva usted enseñando acá en el Centro Educativo Rotario? Veinticinco años. Guau, no, toda una vida de experiencia prácticamente, me imagino que muchas experiencias enriquecedoras y bueno, una invitación de su parte, ya que he visto que es una profe súper dedicada, súper amorosa, a que todos aquellos que estén buscando una opción para la educación de sus hijos, vengan a inscribirlos acá en el Centro Educativo Rotario. A toda la comunidad envigadeña, bienvenidos, tenemos los brazos y el corazón abiertos para todos sus niños y sus niñas. Qué bueno, profe, muchas gracias. Y bueno, acá, qué mejor acompañada que el futuro de esta ciudad y de este país. Les agradecemos por haber estado en esta maravillosa nota y acá nos despedimos junto a los niños. Niños, despidan. Chao. Chao. Gracias. Sigan con Tele Envigado.